Música Hola que tal Florida, bienvenidos a esta nueva edición de informe semanal por la pantalla de TV Florida desde este momento repasamos lo más importante en materia informativa de esta semana el diputado Rodríguez Galvez del movimiento de participación popular dijo que los vecinos del sitio pintado pusieron fecha hasta el 15 de marzo hasta ahí esperan, luego meditan ocupar las viviendas que ya fueron terminadas pero que aún no han sido reparadas Lo hablábamos hace pocos días con los vecinos rememorando un poco todo el largo proceso esto estamos hablando que empezó en el 2006 y errores que no vienen al caso ahora a achacar responsabilidades pero errores que fueron de la administración anterior y errores cometidos durante esta administración hacen que los que sigan pagando sean los propios vecinos que son los que no tienen la casa pronta estamos hablando de un proyecto que se firmó en el 2006 estamos en el 2014 y no se han podido construir las viviendas eso habla mal del Estado porque independientemente de la administración departamental han existido dificultades para concretar por lo tanto a futuro habrá que pensar de otra forma queda claro que este mecanismo que se armó para construir las viviendas a futuro debe ser distinto nosotros hablamos con los vecinos está el Ministerio de Vivienda, está la OCE, está la Intendencia está el Instituto Técnico está la empresa, están los vecinos hay seis actores distintos para coordinar todo esto para los trabajadores y los trabajadores con su sindicato o sea, es muy complejo debería ser un mecanismo mucho más sencillo y más ágil que pudiera resolver de otra forma y el Director de Urbanismo y Vivienda Doctor Marcos Pérez consecuencia de las declaraciones de Carlos Rodríguez Galvez dijo que hay una manija que están recibiendo los vecinos del sitio pintado sí, desgraciadamente sí lo digo desgraciadamente tristemente lo digo por una sencilla razón lo acabo de ver en Youtube y lo que está generando lo único que está generando me parece que de alguna manera puede ser tildado hasta irresponsable porque si bien hay este reclamo o esto puede surgir de parte de los vecinos hay alguien que está hablando mal y pronto hay alguien que está dando manija o sea que está todo bien es cierto que hay cosas que se han contratado que están mal cosas que nunca se ocultó cosas que nunca se transparentó pero el mismo también en la propia nota la misma nota hacía alusión a lo complejo que es el proceso de construcción cuando nombraba todos los actores y llegó a nombrar siete actores aparte la Intendencia, el Ministerio el equipo técnico los vecinos, la empresa los trabajadores y el sindicato de trabajadores entre todo eso asumimos la obra y estamos construyendo estamos en pleno proceso de construcción hay cosas que no están bien y lo decimos que se pueden mejorar y que son perfectibles ahora ninguna casa tiene errores tales o cuales de entidad de que no sean corregibles o sea que todo lo que está ocurriendo es todo corregible se está corrigiendo y se va a corregir si hubo problema con los contrapisos se levantaron los contrapisos si hubo problema con las chapas se levantaron las chapas las mavetas que estaban ocasionando problemas o sea que vamos con soluciones lógicas Lorena Caetano Presidenta de la Comisión del Barrio dijo que ellos no son manejados por nadie y en este sentido indicó de que se han cansado de tantas vueltas que se están dando por parte del Ministerio de la Intendencia y lógicamente de la empresa Sí, digo es una noticia que digo que sabemos hace tiempo digo nosotros como comisión sabíamos la Intendencia lo sabe equipo técnico también lo sabe ¿Ya le han anunciado a esto? Nosotros los habíamos puesto en aviso de que los vecinos querían la casa sí o sí digo los vecinos quieren tener su casa me parece que digo no pueden estar pagando las primeras nueve casas ya tienen luz y agua ¿Vos sabés el costo que le genera a esa familia pagar doble luz y agua? digo porque hoy por hoy todos pagamos la luz y el agua me parece que digo vos le generas un costo a la familia que vive el día a día digo y eso no lo ven como no han visto muchas cosas se nos ha dicho que se van a tomar medidas las medidas no las hemos visto todavía lo único que se hizo antes de la licencia fue echar unos contrapisos esta semana lo único que se ha hecho es levantar contrapisos y cortar pretiles hace dos días atrás trajeron mallas para poner las dos viviendas y no había Portland seguimos con la falta de materiales lo mismo que reclamamos el año pasado seguimos reclamando lo mismo y seguimos sin tener respuesta ¿por qué fallan las casas? tampoco tenemos respuesta porque se suponía que este año el 13 nosotros íbamos a tener la respuesta de por qué técnicamente según ellos iban a traer técnicos para ver por qué se partían las casas al día de hoy no tenemos respuesta comisión de obra no se ha reunido también nos esquivan y no nos contestan los teléfonos seguimos esperando ¿qué más vamos a esperar? ¿quién le devuelve la plata que han gastado los vecinos? en la luz y el agua y que las casas siguen partidas seguimos mostrando la realidad y ellos la quieren seguir ocultando cambiamos de tema amigos y amigas el director departamental de salud doctor Luis Delgado estuvo en rompecabezas y dijo que bueno él no le recomienda a sus hijos fumar un porro fumar marihuana dijo que la marihuana provoca daños lo que se pretende de esta manera es a aquellas personas que usan estas sustancias darles la posibilidad de acceder a la sustancia en este caso la marihuana segura desde el punto de vista de la calidad que no esté mezclada con este otro tipo de sustancias que también agregan más daño y de forma controlada el estado se hace responsable de que esta que es una conducta potencialmente dañina porque ese es el otro aspecto que no se está diciendo desde el ministerio de salud pública que la marihuana no produce ningún daño porque eso no es así la marihuana es una sustancia como dije antes psicoactiva nociva que en el uso indiscriminado produce daño daño por lo que dije antes porque altera la función mental porque altera la capacidad de mantener tu equilibrio emocional por ejemplo que usted quizá no la recomendaría a sus hijos sin duda no 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 se la recomiendo ahora tampoco si me encuentro con uno de mis hijos fumando un porro una vez tampoco me voy a caer de espalda y me va a dar un ataque un síncope lo que quiero decir es lo mismo que cuando cualquiera de nosotros consume más alcohol que debe es una conducta dañina que tenemos que tratar de controlar hablamos del ámbito político el doctor Luis Lacalle Paul habló esta semana en rompecabezas en nota exclusiva telefónica dijo que él mantendrá su postura por la positiva que él no es amigo del presidente y no tiene relación con el presidente de la república más allá de la relación que tiene sí con el gobierno indicó que está muy lejos de este gobierno pero que no va a basar su campaña en confrontaciones con el frente amplio en este sentido Lacalle Paul también invitó a los dirigentes blancos a realizar un acto conjunto de lanzamiento de campaña y a mí me parece una linda idea yo me la imagino en cualquier lugar del país los candidatos juntos diciendo bueno acá hay matices acá uno va a llegar adelante pero acá hay un partido nacional detrás que abre los brazos a otra gente porque no es solo los blancos acá no se trata de borrar a los blancos acá se trata de que el partido nacional sea una cuna donde la gente pueda depositar sus ilusiones sin perjuicio del partido que tengan pero que todos los candidatos en esa señal a mí me parece muy fuerte ya tuvo respuesta de los otros candidatos no todavía no todavía no Sergio Abreu en Twitter se manifestó favorable el resto de los candidatos hasta el momento no pero aparte creo que todavía no tiene una comunicación formal así que veremos bien sería lo mejor para el partido nacional sobre todo pensando también en octubre en la batalla más importante electoralmente hablando a mí me gustaría me gustaría siempre siento muy cómodo con los otros compañeros y creo que a los blancos a los nacionalistas a la gente que quiere ver uniones y no destrucciones uniones y no separaciones creo que esas cosas le caen bien si lo sentimos si lo hacemos por hacer no sirve mucho pero me parece que es sentido por parte de todos El intendente Carlos Enciso en el diario Leraldo dijo que él no se quiere retirar de la intendencia con el único mérito de haber dejado 100 millones de pesos en tesorería El intendente Carlos Enciso ofreció un reportaje al diario Leraldo en el que habló de sus logros y de sus metas para el 2014 último año de su administración pues planea renunciar luego de la licencia de enero de 2015 el intendente puso énfasis en el principal logro haber conseguido que su equipo se compenetre en la idea de que en Florida no pueda haber ciudadanos de tercera porque viven lejos de la capital este es el resultado de una extensa entrevista concedida al diario Leraldo sobre el tema económico el intendente departamental de Florida enfatizó toda administración puede tener comparación y hay actores políticos que pueden estar tentados cuando los números no son ideales o simpáticos no sirven cuando los tienen otros los atacamos yo participé y defiendo la gestión de Andrés Arocena se olvidan de la crisis que hubo en el año 2002 para que en el 2005 hubieran hecho una crítica furibunda a los aspectos económicos y financieros no se podía negociar con UTE las partidas de los ministerios venían tarde y mal el Frente Amplio ganó la elección con esos argumentos y no era comparable la situación de la economía del país en el periodo 2000-2005 que 2005-2010 todo es relativo cada periodo tiene sus virtudes sus ventajas o sus desventajas lo importante es que en términos concretos nosotros mejoramos los recursos departamentales entre otras cosas bajamos la patente y Gachetto no lo hizo aunque podía por afinidad ideológica con Canelones y Montevideo y así compramos maquinaria desde el inicio es cierto hay más transferencia pero también crecimos en los recursos departamentales y lo estamos invirtiendo en lo que quiere la gente y no en tener una tesorería yo no quiero irme de la intendencia en este periodo con casi el único argumento que dejamos 100 millones en la tesorería porque eso no es patrimonio agarramos la intendencia con 18 millones de déficit de deuda y ahora lo vamos a dejar con mucho menos porque hemos achicado pasivo hemos incrementado más recursos genuinos y hemos mejorado la relación porcentual del rubro cero con las inversiones hemos achicado deuda y hemos mejorado el patrimonio del departamento con infraestructura logística obras directas como para dar un ejemplo tener una flota de camionetas nuevas indicó el intendente Carlos Enciso al diario El Heraldo el diputado Rodríguez Galvez en Rompecabezas habló de muchos temas e insistió entre otros con el tema de los empadronamientos dijo que hay que investigar realmente por qué Florida tuvo tantos empadronamientos en el año 2013 si hubo alguna operativa para captar estos empadronamientos acá hay un acuerdo entre el poder ejecutivo y todos los intendentes del país que se plasmó en ley por lo tanto no es un acuerdo que nos sentamos vos y yo en un boliche y dijimos vamos a cumplir tal cosa es un acuerdo que está aprobado por ley es cierto esa ley no la aprobó se aprobó finalmente solo con los votos del partido frente amplio no la votaron los partidos de oposición por más que los intendentes estaban de acuerdo ahora es una ley y hay que cumplirla y esa ley establece pautas claras si nosotros no cumplimos una ley creo que es parte de la tarea que nosotros tenemos y hay una intendencia que lo está cumpliendo o a nosotros nos parece que tenemos información de que no se están cumpliendo de esa información hacerla pública podrían haberse otros caminos de hecho en algunos otros temas hemos ido a hablar directamente con el intendente y no hemos hecho un planteo público y le hemos dicho bueno acá sucede esto o nos parece tenemos esta información investigada y bueno y vemos que pasa nosotros eso lo hicimos por ejemplo respecto a un director de la intendencia que le costó el cargo como determinada información chequeala y si no si no sucede nada nosotros esa información la haremos pública podríamos haber hecho lo mismo podríamos haber ido a hablar con el intendente y decirle mira tenemos esto investigalo ahora nosotros recibimos denuncias anónimas y después recibimos información y después hubo una edila que hizo pedido de informe y se les dijo no se le va a contestar entonces ¿cuál era el camino que nos quedaba? plantearlo públicamente dije bueno tuviera el desenlace que tuviera que tener que fue lo que hicimos ahora ir contra los intereses del departamento nos parece que no de hecho varias automotoras de Florida cuando la anterior guerra de patentes empadronaban directamente en Colonia entonces no seamos injustos nos parece que debe ser una conducta igual para todos si hay una actitud desleal de captar vehículos que son de otro departamento para aumentar recursos de Florida bueno busquemos otra forma de aumentar los recursos pero no otra vez generando una guerra de patentes hablamos del ámbito de la salud dos adultos mayores de 98 y 96 años murieron intoxicados en el hogar de anciano de Cerro Chato en el fin de semana del 19 al 20 de enero en plena ola de intensísimo calor este sucedió una este un episodio de enfermedad transmitida por alimentos se llama lo que antes se llamaba intoxicación alimentaria el hogar de ancianos de Cerro Chato es un hogar de ancianos que funciona en la órbita privada hay una comisión que lo este lo gestiona este comen durante la semana del comedor del de Inda en el fin de semana se fabrica se elaboran los alimentos en el propio este hogar de ancianos sucedió ese fin de semana que se preparó alimentos los ancianos comieron el al mediodía del domingo y en la noche del domingo y seguramente hubo allí este algún error en la cadena de frío porque este hubo en un periodo muy corto de tiempo diez ancianos este diez de los residentes se enfermaron y tres de los funcionarios también se enfermaron la enfermedad era una enfermedad muy característica comenzó con vómitos y luego con diarrea muy intensa muy frecuente con deposiciones líquidas este muy frecuentes pausa ya venimos con más noticias de la ciudad